Me llamaron por teléfono cuando estábamos arrancando el programa dos veces, de una fuente muy confiable. Bueno, y la verdad que entré un poco más en detalle, por eso me quedé esperando para ver si esto era así, si no. Pero lo cierto es que esto tiene que ver con una separación, básicamente. Me hablan de que están distanciadísimos, muy distanciados me dicen, y me dicen que es inminente la separación. Me refiero en este caso a Mariana Fabiani y Mariano Chiari, exactamente. Mariana Fabiani por un lado, Mariano Chiari por el otro, que él es CEO de Mandarina, es productor también. Están hace casi 20 años prácticamente en pareja. Empecé en la tele con Mariano. En el 2006, cuando ellos se conocieron de esta parte, obviamente está... Laburé con ellos dos, los quiero mucho, los quiero mucho. A mí me vale que la separación es inminente, que están muy distanciados. Han tenido dos hijos hermosos. Sí, Máximo y Matilda. Y me dicen que esto también obviamente va a cobrar repercusión en DDM, que es el programa que actualmente conduce Mariana Fabiani, porque obviamente esto va a impulsar unos cambios. Además, tampoco los números en este momento tampoco están acompañando mucho. Así que, digo, esta separación que sería inminente también va a terminar repercusiendo un poco en la programación. Que recordemos, DDM es parte de la productora, en la que es CEO Mariano Chiari, que es el marido... Y Mandarina, Mandarina. Y Mandarina, exactamente. De Mariana Fabiani. Así que, bueno, ahí está la noticia que me llegó de último momento. Después vamos a entrar un poco más en detalle.